Para los visitantes es una experiencia mágica recorrer el Parque Cretácico Municipal Francesa, el yacimiento de huellas de dinosaurio más importante del mundo por su tamaño, diversidad y valor geológico, que data de hace más de 65 millones de años. Y cumple, este agosto, 15 años desde su apertura a la humanidad, consolidándose como el museo nacional más visitado del país. Desde 2006 hasta agosto de 2021, el parque había recibido más de 2 millones de visitantes, de los cuales el 90% eran bolivianos. ¡Guau, qué gran dato! Hola, soy Mónica Calabi y te invito en este podcast de revista a sumergirnos en el apasionante mundo de los gigantes dinosaurios que poblaron el planeta y dejaron su huella en el Farallón de Calorco, ubicado en la hermosa capital de Bolivia, Sucre, ciudad patrimonio cultural de la humanidad, que, con la complicidad de la paleontología, se ha convertido también en una fábrica de dinosaurios. Amos y señores de la tierra, de los aires y de las aguas pululan. Son los dinosaurios de la prehistoria. Son libres, incansables, voraces. Son distintos y variados. Ofrecen a la vista un espectáculo de misteriosos tamaños, texturas, colores y sonidos nunca antes vistos, nunca antes escuchados. El Parque Cretácico Municipal Francesa ha detenido el tiempo para vertebrados terrestres, reptiles voladores y acuáticos que dominaron Chuquisaca y sus alrededores. Pero, ¿cómo era la vida hace casi 70 millones de años? Nadie sabe exactamente lo que pasó hace tanto tiempo. Se puede decir que es un enigma que la paleontología busca desentrañar para la humanidad, fascinada por criaturas como el tiranosaurio Rex, entre otras superstars chukisaqueñas, que cada día rugen, caminan y cuentan su historia a miles de visitantes, que con o sin pandemia acudan al Parque Cretácico desde el 26 de agosto de 2006, cuando se abrió por primera vez al público hace 15 años. La entonces autoridad municipal e impulsora de este proyecto, Roxana Acosta, evoca así este momento. Sucre, la capital constitucional de Bolivia, ha sido premiada por la naturaleza, que le heredó el espectacular legado paleontológico de Calorco, reconocido científicamente como el yacimiento de huellas de dinosaurio más importante en el ámbito mundial, en términos de tamaño, diversidad, valor geológico e etnológico. Maravilla natural que motivó la creación de un parque cretácico que realzara su invalorable riqueza, recreando un escenario que nos remonta a una época fascinante en la que los gigantes dinosaurios dominaban la tierra. Este singular proyecto, que en principio era una utopía y después se convirtiera en una obsesión, es ahora una realidad, producto de vastos esfuerzos y sacrificios de destacados profesionales con quienes tuve el privilegio de ejecutar el proyecto. El trabajo desarrollado en la elaboración del proyecto, la gestión de financiamiento y la construcción del parque cretácico fue una experiencia increíblemente gratificante y enriquecedora, un desafío profesional único que demandó una alta dosis de cantidad y calidad de tiempo, esfuerzo, dedicación, perseverancia y principalmente pasión, ingredientes indispensables para hacer realidad grandes sueños. Por ello, a 15 años de su construcción, el parque cretácico es mucho más que la infraestructura que otorga valor agregado al farallón de huellas de dinosaurios. El yacimiento palenteológico de Calorco tiene la forma de una enorme pared ploma y lisa, con varias capas de lo que antes era un barro de un lecho de río. Al deslizarse estas capas, a lo largo del tiempo, dejaron a la vista las huellas de las caminatas de los dinosaurios sobre esa superficie. Por sus características, Calorco es el yacimiento más grande certificado en el mundo, con el mayor número de caminatas continuas y una información extraordinaria con relación al comportamiento social de los dinosaurios. El parque es, hoy en día, un destino turístico que captura el interés de un público variado y además atrae a científicos de diferentes latitudes. Calorco maravillaba, sin embargo, al mundo desde 1998, pero faltaba un estudio que avalara el hallazgo. La Dirección Municipal de Turismo, en 2003, gestionó la llegada del Dr. Christian Meyer, director del Museo de Historia Natural de Basel, Suiza, que con su equipo de especialistas llegaron a Sucre para elaborar un proyecto de conservación del yacimiento palenteológico de Calorco. Su trabajo resultó fundamental para conocer a ciencia cierta la información del lugar y la futura construcción del Parque Cretácico. En 2005, el entonces gerente de finanzas de la fábrica de cemento francesa, ingeniero Carlos Calvimontes, asumió el desafío y se integró al directorio del proyecto del Parque Cretácico. Tomó contacto con varios museos, paleontólogos y paleoartistas, para recrear a las especies prehistóricas que dejaron su huella en Sucre. Dios me dio tres hijas a las que dediqué todo mi cariño, toda mi dedicación. Tres hijas que son paseñas, pero que quieren mucho a Chukisaca porque vivimos buen tiempo allá. Son las señoritas Calvimontes, como las de la leyenda de antaño en las épocas de Simón Bolívar. Y tres hijas que, siendo paseñas, quieren mucho a Chukisaca porque nuestros antepasados calvimontes son chukisaqueños. Sin embargo, también tuve un hijo en Chukisaca, en Sucre, y ese hijo es el Parque Cretácico. Y hoy a sus 15 años, cuando está en el culmen de su adolescencia, quiero desearle muchas felicidades y decirle que estoy orgulloso de haber participado en su nacimiento. Realmente ha sido un lindo regalo que Dios me ha dado y que yo he podido entregar a Sucre, a Chukisaca como legado. Pero actualmente también con todo derecho pueden sentirse orgullosos como padres de él, Sebastián de Pasteguía, el director científico, Roxana Acosta, la directora de turismo, sin cuya gestión esto hubiera sido imposible. Los paleoscultores argentinos, los escultores bolivianos y mucha otra gente, que realmente pusieron también todo su esfuerzo, cariño, dedicación, durante hartos meses, no solo en la realización, sino en la planificación de este proyecto, porque nada fue improvisado. Todo fue planificado con mucho detalle, con mucho conocimiento. Y allí, como alguna vez escribí un artículo sobre la fábrica de dinosaurios, se conjuncionaron, como nunca probablemente, o no conozco otro caso, en Sucre, en Chukisaca y probablemente tampoco en Bolivia, se conjuncionaron la ingeniería que pude aportar yo con todo mi cariño y experiencia, la ciencia que aportó Sebastián Apesteguía, el arte que aportaron los paleoscultores y los escultores bolivianos, la administración y gestión increíble de Roxana Acosta, para dar, finalmente, con este parque que todos admiramos y que realmente ha puesto a Sucre en el culmen del turismo nacional, siendo el Parque Cretácico el museo o parque demostrativo con más visitantes en el año de toda Bolivia. Recordamos cuando la fábrica de dinosaurios atrajo a paleoartistas de Argentina, Brasil y Chile, que fueron convocados mediante un concurso para aportar con las técnicas de reproducción y de texturizado de las esculturas de dinosaurios, capacitando al mismo tiempo a un equipo de 60 escultores de toda Bolivia, que en una fusión de conocimientos produjeron 26 sorprendentes réplicas de dinosaurios de alto nivel científico y artístico que están desplegados en el parque. El más grande de ellos, de tamaño real, es el titanosaurio, de 36 metros de longitud de cabeza a cola y 18 metros de altura, que está ubicado en la parte más alta del parque. Pero también están sus compañeros con los que dejó huella en el mismo farollón, como el temible tiranosaurio, el depredador de tamaño mayor de finales del periodo Cretácico, el mosasaurio, reptil marino, el unenlagino, feroz raptor. También están las ignitas de heterópodos, de saurópodos y de grandes y pequeños ornitópodos, así como fósiles vertebrados e invertebrados. En síntesis, todos los grupos de dinosaurios evidenciados en Sudamérica están presentes en calorco con sus rastros. Otro personaje clave fue el paleontólogo y doctor en ciencias naturales Sebastiana Pesteguía, que condujo el equipo de profesionales del área. A 15 años de su construcción, el Parque Cretácico sigue siendo un ícono paleontológico en Sudamérica, no solamente por ser un increíble yacimiento de huellas fósiles de dinosaurios, sino por lo que se hizo en el parque en sí, por las reconstrucciones correctas, por la información científica y por ser también puntapié inicial para muchas otras cosas, para descubrimientos paleontológicos en todo Bolivia, especialmente en la mitad sur, que se desarrollaron desde el parque y después del parque, y también como puntapié para que los paleoartistas que fueron parte de esa construcción increíble desarrollaran luego numerosos proyectos en Bolivia, como por ejemplo el parque de Sacaba, el de King Kong, distintos emprendimientos paleontológicos que se van desarrollando. Sin embargo, algo que no pudo ser imitado y que tuvo el Parque Cretácico fue el asesoramiento paleontológico intenso, exigido básicamente principalmente por los directivos y por Carlos Calvimonte Scandia, que, digamos, con su tarea llevó a un increíble destino al Parque Cretácico. El Parque Cretácico hoy sigue siendo un icono turístico también en Bolivia y con las perspectivas de su ampliación puede convertirse en algo permanente por mucho tiempo para todo Bolivia y para toda Latinoamérica. Entre las investigaciones que inspiró el Parque Cretácico de los Dinosaurios de Sucre está el de Christian Meyer, compilado en el libro The Late Cretácicos Dinosaur Track Record of Bolivia, Review and Perspective, el historial de dinosaurios del Cretácico tardío de Bolivia, Revisión y Perspectiva, publicado en 2020, donde señala que toda la región de Sucre y municipios aledaños, tanto en Chukisaca como en Potosí, resguardan tesoros de la paleontología, un mundo por descubrir y por dar a conocer. En relación al descubridor oficial de huellas en la superficie de la cantera de la fábrica de cemento, fue Hugo Heyman, en 1998, que realizó el primer trabajo de campo en la sinclinal Calorco. Luego vino el equipo del Museo de Historia Natural de Basilea, en diferentes gestiones que van desde 2002 hasta 2019. Sin embargo, no olvidamos al descubridor original, Guaira, el seudónimo de Antonio Díaz Morales, un antiguo trabajador de francesa, quien junto a dos de sus compañeros, afirman que fueron quienes descubrieron las huellas y comunicaron sobre su hallazgo a la Universidad de San Francisco Javier. Los que hemos descubierto esas huellas somos nosotros, los trabajadores de la cantera, dijo en su momento Guaira, cuyas declaraciones están plasmadas en La fábrica de dinosaurios, el libro del Parque Cretácico Municipal de Francesa 2021, del escritor y periodista Oscar Díaz, que está a la venta en el propio parque. Allí también se reconocen los aportes de Klaus Schutt, el investigador, profesor universitario y exautoridad de turismo en Sucre y Chukisaca. Elizabeth Valdivieso es la administradora del Parque Cretácico desde el 2007, quien, casi con cariño maternal, recuerda el nacimiento de ese atractivo turístico y cuida de las esculturas como si fueran sus propios hijos. Ella se encarga de que las cosas funcionen como un reloj dentro del parque temático pese a las dificultades impuestas por la pandemia. Son 15 años exitosos de servicio al turismo nacional y extranjero, con aproximadamente 2.063.000 visitas en estos 15 años. El parque es un referente de nuestra ciudad. Es uno de los atractivos turísticos más visitados, no solo a nivel local, sino nacional. Aportamos al turismo regional, que es una de las principales estrategias de desarrollo en nuestro departamento. El parque tiene un valor muy significativo, no solo por lo que actualmente representa, también por el gran intercambio de experiencias y conocimientos que hubo entre toda la gente que participó en la construcción y que lograron fusionar el arte con la ciencia, algo muy importante. Debemos reconocer que fueron las autoridades muy visionarias de hace más de 15 años, como la licenciada Acosta, que fungía como directora de turismo, hicieron todos los esfuerzos en la gestión y en el trabajo técnico. También hubo el apoyo de profesionales de Francesa, del BIT. Entre ellos recordamos al doctor Carlos Melo, al ingeniero Waldo Vargas, al ingeniero José Castro, al ingeniero Carlos Calvimontes, al licenciado Daniel Gross, al doctor Sebastián Apresteguía, al ingeniero Daniel Celado, y muchos profesionales que le dedicaron trabajo, esfuerzo, tiempo, y por qué no decir un cariño al proyecto. Muchas gracias a todos ellos. También agradecemos al gobierno municipal y a francesa que han estado a nuestro lado durante estos 15 años. Bueno, esta es su obra y la hemos administrado con el mayor profesionalismo y dedicación para el logro de los resultados que ahora tenemos y que han sobrepasado de lejos las proyecciones iniciales. El Parque Cretácico es autosostenible, los ingresos se los distribuye en gastos operativos, mantenimiento, mejoras, nuevas réplicas. Tenemos también un bus turístico adquirido con recursos del parque. Y bueno, ahora de la mano de la tecnología, tenemos dos servicios muy atractivos como son la realidad aumentada y la realidad virtual que gusta mucho y divierte mucho a nuestro público. En esa dinámica de continua mejora, la administración del parque junto a la actual Secretaría Municipal de Cultura y Turismo proyectan la ejecución de la ampliación del atractivo que duplicará el espacio actual del museo y que incluirá mecatrónics, dinosaurios que se mueven y emiten sonidos. Este proyecto será motivo de otro podcast. El actual podcast de revista se basó en el reportaje de Oscar Díaz, publicado en la revista Ecos el 22 de agosto de 2021. Te invito a buscar la nota completa en la página web de Correo del Sur y El Potosí y seguirnos por nuestro sistema digital. ¡Gracias!